Hoy jueves 21 ha visitado el barrio de San Cristóbal el candidato del PP a la Alcaldía José Luis Martínez Almeida acompañada por Dolores Montserrat, portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados junto a Orlando Chacón, portavoz del Grupo Popular en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde y otros miembros y simpatizantes del PP en el Distrito. Estamos en el Distrito de Villaverde en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles quiero agradecer especialmente a Dolores Montserrat, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados que nos acompañe en esta visita. Como digo, tenemos un problema de ocupación ilegal en la Ciudad de Madrid un problema que se ha agravado en los últimos tres años y medio de gobierno no se han adoptado medidas que son imprescindibles y necesarias nosotros llevamos al Pleno que se va a celebrar el martes que viene una batería de medidas contra la situación ilegal porque nuestro lema aquí va a ser muy claro, tolerancia cero con la ocupación ilegal en la Ciudad de Madrid. Por tanto, el 28 de abril nos jugamos muchísimo lo que tenemos que hacer es desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa a un Pedro Sánchez que no llegó con los votos de los españoles sino que llegó a Moncloa con los votos de los comunistas, de los independentistas que quieren romper España ocupando la Moncloa con aquellos que justamente quieren romper España y con aquellos que están al lado de los ocupantes ilegales y de la violencia en barrios comunistas. Bueno, para mí es muy importante y muy satisfactorio que el candidato a la Alcaldía de Madrid haya podido visitar, pisar el terreno de San Cristóbal de Los Ángeles un barrio donde el Partido Popular ha invertido muchísimo en la rehabilitación del espacio público en la rehabilitación de la vivienda, construcción de muchos equipamientos este centro de salud, rehabilitación de muchos colegios, el colegio Sagunto pero además ha querido visitar también el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados, Dolores Montserrat precisamente para exponer a los vecinos de San Cristóbal el proyecto de ley que ha presentado el Partido Popular en el Congreso de los Diputados en contra de la ocupación de viviendas y como ya lo ha dicho Dolores, va a ser una herramienta para la policía y para los ciudadanos poder echar a los ocupantes de nuestra vivienda en menos de 24 horas. Creo que eso es importante, va a ser una herramienta fundamental para evitar que siga creciendo la ocupación de vivienda en la Ciudad de Madrid y obviamente en el Distrito de Villaverde por eso estoy muy contento que hayan estado aquí los dos.